La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda tiene un nuevo presidente, Julián Ramírez Sabella. El organismo convocó a un evento durante el cual el líder saliente Javier Córdoba Mendizábal agradeció el respaldo en su gestión y emitió un mensaje. Los organismos empresariales somos parte de la democracia, somos complemento para que la ciudadanía funcione de manera ordenada. Destacó que en los últimos dos años se trabajó al interior de la Cámara al impulsar el marco normativo y garantizar la vinculación de los 35 asociados con los tres órdenes gubernamentales. Tratamos de fortalecer los reglamentos internos, los estatutos, los que ya contábamos tratamos de ponerlos en práctica en su mayoría. Procesos siempre con el ideal de defender los intereses generales de nuestros asociados. Por su parte, Julián Ramírez Sabella reconoció la labor de Javier Córdoba Mendizábal y pronunció que se lleva una transición compartida. Entre las metas sobresale la ampliación del padrón de afiliados. Vamos a dar continuidad a muchos de los proyectos que se traen, a los temas prioritarios y la agenda que también se marca. Queremos fortalecer y resaltar mucho todo el tema de servicios que estamos aquí para trabajar, para sumar, a ver en pro del gremio, de la ciudad y del estado. Con imagen Isidro Herrera, Pauline Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.